Nunca te vayas, pídeme la luna para ir por ella O tal vez te quiera la rosa más ella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene absurdo Pero no me pidas, no te saí locura No olvídale de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Escribe tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas, no te saí locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres que no me equivoco Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella Tal vez te quiera la rosa más ella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas, no te saí locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y seguimos, seguimos, seguimos compadre No la suelte No la suelte mi compa Yechile Todo el que se sepa esta canción La puede cantar con nosotros Tan fácil que es enamorarse Y tan difícil olvidar En la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto O si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere voler Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Casi cena y cena La pura diferencia ¡Eh! ¡Eh! Tener mis ojos cuando baile Sentí mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se dice singular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Al ver si quieres volver Y al venir te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres viva la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no se olvida Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Ché, ché, compadre Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Que me ha tratado de ver tan solo su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Yo no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue Ahí se la manda Compa Ronald Pasa adelante, mi amigo Bienvenido Saludos, compa Ronald Morales Por ahí El mero bailador de por allá De los lavaderos Dice eso Saludos, compadre Por eso Por eso Le veamos un saludazo especial A Juan Hernández También ahí Al primo que va a bailar Así por supuesto Seguimos enviando más temas Mi gente Así que hablar su parejita Que esto basta Que el cuerpo aguante Esto apenas comienza Mis compas Y así suena la diferencia Corazón Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles Tus besos Me pide Me basaron Unos tramos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tu brazo Fui dejando De quererte Que te aborrenzo Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre todos Quiero que sepas La verdad No te he parado De adorar Hay en mi triste En soledad Me han dado ganas De gritar Salí corriendo Y preguntando Porque respiro Por la herida Y acá entre no Y oí que a mi lado La verdad Y oí que a mi lado Y a rezar No queda mal Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Si odiar Porque respiro Por la herida Acá entre no Siempre te voy a recordar Y oí que a mi lado Ya no estás Porque nada más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre no Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste En soledad Me han dado ganas De gritar Salí corriendo Y preguntar Porque respiro Por la herida Y seguimos compadre Sigue por ahí Los que no han bailado Compadre Váyanse animando Y la ven la pente De un paguey Y tu nombre Unido al mío Empezado Como una prueba Ante la ley Y del monte Que ahí estuvimos Enamorados Tú misma fuiste Que buscó La venta La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también Trabala Dos corazones Otra una flecha Y ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Y estoy tranquilo Porque al fin De cuentas En nuestro idilio Las pecas Hablan La misma noche Que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella fecha Te imaginaste Te imaginaste Que si la Veía Pa' ti Sería Como una Frenta Y ahora Y ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Las pencas Las pencas nuevas Que al maguey Le brotan Vienen Marejadas Con una Flecha Marejadas Marejadas Que miedo Si me quieren Testerar Me avisan Cuanto Por gusto No me voy Me quedo Mientras salga A platicar No más Conmigo Lo que estaré Presente Lo que tenga Por su amor Mi enemigo Que me hable Y nada más Defente De uno al yoto Está mi camino De uno al yoto Está mi querer Mientras nos quedamos Se va A mi camino De un rancho A otro Por esa mujer Seguimos compadre Me gusta Saludos 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 Profe Vamos a complacer Los bebés Instantes Con el columpio No va a chupar Si Y si chupa Invita Yo lo que estoy Por acá Pues vamos a Tener a bien El gusto De cantar Acompañar Una canción Por acá Una señorita Vamos a acompañar Por acá Teresita Eso Así que El público Es tuyo Tener a bien Y mi suerte Porque a mí no voy a hacerte Todo cayó para mí Eres el consentido Y el dueño de mi vida Y buena suerte eres tú Antes de irme conmigo Y mi amor de mi chava Quiero subir conmigo Como abriendo Precio al pecho Me llevo cerca Y me recorregó Pedaguita Y el caminario Hace por siempre tu infección Quiero encontrar un paisaje Y una sentimiento Quiero encontrar un paisaje Quiero encontrar un paisaje Quiero encontrar un paisaje Y mi suerte Y mi suerte eres tú Antes de irme conmigo Quiero encontrar un paisaje Quiero encontrar un paisaje Quiero encontrar un paisaje Como abriendo Precio al pecho Quiero encontrar un paisaje 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 Seguimos compadre ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez haría que terminar Ese cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si parientes somos lo mismo a mi edad Sientes que tú ya habías tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda un flore Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si parientes somos lo mismo a mi edad Así que seguimos haciendo la invitación Por ahí a los muchachos que no han bailado Por ahí agarrar la parejita compadre Que esto está buenísimo Y no la suelte compadre Porque también hay unos por ahí esperando Que usted suelte para quitarse ¡Gracias!